Se está gestando más drama de celebridades y es algo que te mantendrá alerta. David Beckham está furioso con la compañía de fitness de Mark Wahlberg por no pagarle, por lo que ahora el británico está llevando Marky Mark a la corte. ¿Hay una amistad finalmente que se va por el caño? David Beckham y el golfista Greg Norman demandan a la firma de fitness F45 que es en parte propiedad de Mark Wahlberg por 20 millones de dólares, alegando que retuvieron pagos por anuncios deslumbrantes en las redes sociales. Están demandando al gimnasio debido a patrocinios no pagados y es peor de lo que piensas. La estrella del fútbol solo aceptó hacer esto porque era amigo de Mark. Desde entonces, David ha proporcionado servicios de marketing y promoción a través de fotos y videos. Además, ha estado promocionando a la compañía en sus redes sociales y materiales impresos desde hace algún tiempo. Por supuesto que espera que le paguen por eso, ya que es uno de los atletas mejor pagados de todos los tiempos. Para 2021, Function 45 anunció formalmente a David como socio global, publicando imágenes de él entrenando en una instalación de F45. Eso fue algo monumental para ellos. En realidad, como parte del acuerdo, los atletas recibirían pagos anuales y eso ascendería a 1.5 millones de dólares para David Beckham. La demanda que él y Greg Norman hicieron reveló que su imagen mejoró el perfil público y la credibilidad del gimnasio, y ayudó a lanzar nuevas ofertas de acondicionamiento físico para F45. Se debe a ellos que la compañía salió a bolsa en 2021, valorada casi tres veces más de lo que había sido dos años antes. Esta no es la primera vez que F45 es demandado, ¿sabes? El ex receptor de NFL, Terrell Owens, presentó previamente una demanda similar contra la compañía de fitness en 2017, por lo que este gimnasio, o como sea que lo llamen, es realmente engañoso desde el principio. Eso es todo por ahora. Gracias por vernos.